Buen día, ¿cómo están todos? Hoy les traigo una nueva receta, una tartita de zapallito verde, cebolla y zanahoria. Les voy a estar compartiendo ahora y explicando cómo hacerla para que la puedan hacer todos en familia y la puedan disfrutar juntos en esta cuarentena. Acuérdense de lavarse bien las manos y lavar las verduras que vamos a estar utilizando, ¿sí? Pero a continuación les dejamos el video para que la puedan hacer. Les mando un saludo a todos y bueno, que disfruten la receta. Bien, antes de empezar a cocinar, acuérdense de lavarse bien las manos. Para esta receta vamos a usar una zanahoria que ya pelamos. Le sacamos las partes de arriba, esto lo tiramos, no lo necesitamos. Un diente de ajo que lo podemos apelar, una cebolla y cuatro zanahorias. A la zanahoria. Lo vamos a cortar en listas. ¿Sí? En listas. Y después... Entre más finitos lo puedan cortar, mejor. Y entre más finitos lo puedan cortar, mejor. bien, cortamos todo en cuadraditos, yo lo prefiero cortar en cuadraditos, si lo quieren cortar en tira, si lo quieren rayar también pueden lo vamos a separar de la zanahoria, yo lajo lo que hago, le saco la parte de abajo que es la durita, lo aplasto con la hoja, va a quedar todo aplastado, así que es mucho más fácil y después picamos esto, con mucho cuidado de no cortarlo y ahora la cebolla, la cebolla es la misma, sacamos las dos partes de arriba sacamos, estamos en la mitad bien, dos tazas de harina, un poco de sal, un puñadito, no más que eso, aceite, también un chorro ahí está, y agua, tenemos medio vaso pero es bastante a hoja, ahora van a ver, revolvemos todo pueden usar la mano cuando son una cuchara, si no, no les gusta la sensación bien, si se fijan, no terminé de usar el medio vaso que había puesto, así que, no lleva mucha agua la mesada, la mesada la vamos a usar, así que, que esté limpia, si no, si no está limpia, le pasan un trapito ahora tiramos todo y terminamos de unificar todo acá agarrando todo, apretando, y vamos haciendo el bollo de a poquitito bien, una vez que tenemos todo unificado, toda la harina, ahí dentro de un mismo bollito que fuimos apretando, no hace falta matarse amasando, sino que quede todo unificado les quede tipo un bollo, si, esto lo dejamos reposar durante 20 minutos, no tiene por qué estar en la heladera, pero lo tapamos para que no seque, y listo, ahora voy a incorporar todas las demás verduras incorporo todas las demás verduras, le puedo tirar un poquitito de sal por encima de este, mezclar y cuando ya veamos que la zanahoria, el zapallito también está blandito, el relleno de... vamos a estirar la masa, que ya pasaron los 20 minutos acuérdense de tener la mesada limpia, porque vamos a trabajar ahí van a necesitar un palo de amasador y un poco de harina, que nunca está mal la primer parte, si quieren, la pueden estirar con las manos se la van pellizcando así les queda bien finita esto me encuentro el piso, bien finito y después, si, voy a ir amasando bien, acá les muestro como me quedó la masa estirada la fuente que vamos a usar nosotros es esta que como ven, es mucho más grande tiene que estar más grande para poder hacerle los bordes bien, ahí les muestro como queda la masa bien apretado los bordes, está todo tapado y esto, si quieren, le pueden hacer unos pinchecitos con un tenedor bien ahora vamos a preparar el relleno para poner en la tarta que vamos a necesitar unos huevos capaz no uso los tres, pero por las dudas condimentamos el relleno a gusto con un poquitito de sal vamos a poner pimentón rojo también nosotros me fijo como queda con dos huevos revuelvo todo bien, traemos la fuente con la masa tiramos todo ahí lo relleno lo esparcimos precalientan el horno lo dejan calentar unos 10 minutos y ponen la tarta y después cuando vean que el borde está dorado o por encima toda la capa de arriba está doradita ya con el huevo cocinado retiran la tarta la cortan la desmoldan o la cortan desde la fuente y ya la pueden comer espero que disfruten de esta receta y que puedan compartir un buen momento en familia les mando un saludo a todos y y y y y y y